Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 8 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Bueno, continuamos interiorizándonos en el mundo de Java, en este caso trabajando con aplicaciones web, con Java Enterprise Edition. Por ahí he recibido bastantes preguntas, si es que vamos a tocar determinadas temáticas, sobre todo el tema de los frameworks, ya se viene algo, por ahí vamos a ver si por lo menos hacemos unos cuantos videos gratis de los frameworks, lo que pasa que también hay varios alumnos que me han estado pidiendo que iniciemos, cierto, un curso de web mobile, entonces vamos a ver, o en este caso de creación de aplicaciones móviles, entonces vamos a ver por cuál nos lanzamos, si por aplicaciones móviles o derechamente por algún framework Java, ahí también me gustaría ir conociendo sus opiniones, cierto, para poder ya tomar una decisión respecto de lo que les sea de más utilidad a todos, como dijo alguien por ahí, al pueblo lo que es del pueblo. Lo que respecta al curso, ya vamos en el video 8, cierto, ya en el video tutorial anterior estuvimos viendo, comenzando más bien a trabajar con aplicaciones web derechamente, tomando en consideración que en los primeros video tutoriales realizamos una introducción teórica práctica o teórico práctica al lenguaje Java. En este video tutorial y desde aquí en adelante ya vamos a comenzar a estudiar temas prácticos y funcionales dentro del ambiente de JSP, netamente orientándonos a web. Vamos a ver, por ejemplo, en este video tutorial cómo trabajar con scriptlet y formularios en JSP, vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos, hacer un CRUD, cierto, vamos a ver cómo podemos hacer un par de cositas más, por ejemplo, web service, en fin, que son situaciones bastante útiles. Vamos a ver también cómo podemos trabajar con los famosos Java Beans, en fin, se viene bastante interesante el tema de Java Server Page. Entonces, nada, no te aburro más y vamos a colocar rápidamente manos en el código. Vamos a cerrar la presentación. Siempre comentarle a las personas que me lo preguntan por la descarga de los videos, lo pueden realizar desde acá, desde mi sitio web, www.cesarcansino.com, acá siempre están los videos, por ejemplo, acá está el número 7 del taller práctico de Java Server Page, acá está el enlace, cierto, y aquí en la parte de abajo siempre se coloca el botón para descargar, desde donde te vas a poder bajar a tu computador un archivo .zip, en este caso que tiene el código fuente de lo que se vio en el curso y también, por supuesto, el video. También invitar a los muchachos a crearse su currículum digital, acá en la plataforma que hemos desarrollado para ustedes, canalfreelance.net. En fin, comencemos entonces. Yo tengo ya instalado el NetBeans, cierto, por ahí tuve que actualizar mi Linux, así que ahora tengo el NetBeans en español. Varias personas me han preguntado cómo se comporta Java en Linux y la verdad, por lo menos yo tengo Ubuntu, muchachos, y no he tenido ningún problema. Con Ubuntu, la verdad, funciona bastante bien, de hecho, lo considero que es mucho más liviano, también estuve probando aplicaciones Android y la verdad no he tenido ningún tipo de problema, así que se los comento ahí por si quieren ya derechamente tomar la decisión. Por lo pronto, vamos a crear un proyecto nuevo acá, en este caso, para ver, en este caso, JSP2, perdón, acá. Vamos a decirle que sea JavaWeb, perdón, tenía que colocar acá el nombre, cierto, siguiente. Ahora sí, le vamos a dar el nombre, JSP2, le vamos a decir que todo por defecto, cierto, no hay ningún tipo de problema. Siguiente, le vamos a decir que lo trabajemos con el servidor GlassFit, ya hablamos de eso, con Java 7, Enterprise Edition 7 para web, y el Content Path va a ser el mismo nombre de la carpeta con el nombre del proyecto. Le decimos siguiente, no vamos a utilizar ningún framework ni ningún ORM por ahora, entonces simplemente le decimos terminar y ya tenemos un proyecto creado acá. Muy bien, lo primero, le voy a cambiar el nombre a este archivo, para que no me moleste, cierto, entonces acá le decimos clic derecho, o le podemos decir con F2, cierto, ahí presionándolo ALT, que se yo, cualquier cosa. Vamos a crear un archivo nuevo rápidamente y lo vamos a denominar, por ejemplo, en este caso un archivo de tipo JSP, y lo vamos a llamar FORM, ¿vale? Le vamos a decir que todo se quede por defecto para que nos crea una estructura de archivo, cierto, más o menos estándar, desde donde podamos comenzar a trabajar. Ya nosotros entendemos perfectamente lo que te muestra acá el archivo, en este caso tenemos varios formatos de scriptlet, cierto, un scriptlet de comentario, un scriptlet de encabezado, cierto, de dependencia, por ahí estaba leyendo también que lo llaman de esa manera, y ya directamente el código document object model. Por ahí me gustaría, sobre todo las personas que están recién comenzando, que comenzaran a evaluar la posibilidad de trabajar con scriptlet y hacer pruebas, por ejemplo, implementando ciclos, repitiendo, por ejemplo, listas ordenadas, creando tablas dinámicas, y todo ese tipo de cosas. Sería interesante que lo hicieran, muchachos, porque de esa manera ustedes van a poder obtener un resultado que en definitiva les pueda ir generando práctica, porque a la larga la mejor forma de ir aprendiendo al programar, derechamente y sin lugar a dudas, es escribiendo códigos. Yo no conozco otra hasta el momento, llevo bastantes años trabajando en esto. Ok, vamos a correr el archivo, en este caso ya sabemos hacerlo, yo tengo por supuesto ya inicializado el servidor GlassFeed, así que no hay ningún tipo de problema. Voy a correrlo acá entonces, ejecutar archivo, en este caso me va a inicializar el servidor, sin ningún tipo de problema, y acá estamos en jsp2, en el puerto 8080, y acá tenemos nuestro archivo cargado sin ningún tipo de problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo tengo acá ya un código con el cual vamos a empezar a realizar algunas pruebas, en este caso lo primero, vamos a colocar la etiqueta metacharset, que por ahí debería estar aquí, ya se lo conversamos nosotros, la tenemos aquí cargada, por ahí sería importante que recuerdes que si estás trabajando con el formato HTML5, que es lo que te explicaba el otro día, sería bueno que trabajes con esta etiqueta, en lugar de la más grande, en este caso la más chiquita, que representa el tag correcto para indicarle al navegador que vas a trabajar con UTF-8, tomando en consideración que usaste el Doctype para HTML5. Siempre también estas etiquetas es bueno colocarle un slash al final para que no te dé ningún tipo de problema. En el tag le vamos a colocar, por ejemplo, trabajo con formulario, porque eso es en realidad lo que vamos a hacer. Vamos a colocarle un título acá de esto entonces, por ejemplo, ingrese sus datos. Es importante también aclarar muchachos que aquellas personas que estén viendo este curso, sería bueno que se manejaran un poco, por lo menos en los temas básicos que tienen que ver con HTML, por ejemplo en la creación de formularios, porque a la larga es lo que vamos a realizar ahora. Por ahí el NetBeans tiene unos asistentes que te permiten crear formularios, pero yo les recomiendo que no se hagan amigos de esos asistentes y que derechamente se acostumben a trabajar todo a código, muchachos. Es súper importante entender eso. ¿Por qué? Porque si te acostumbras a trabajar con asistentes, esto me lo va a entender sobre todo a la gente que sea más avesada en el tema. Los asistentes muchas veces te crean código que no necesitas, lo que se denomina en programación el famoso código basura. Entonces es mejor que tú manejes tus códigos escribiéndolos por ti mismo. Por ahí hay unas páginas re buenas para aprender, por ejemplo, HTML, una de las mejores, htmlya.com.ar. Acá la verdad es prácticamente copiar y pegar, ¿cierto? Es una página gratuita en donde puedes ir viendo todos los conceptos básicos de lo que tiene que ver con HTML. Por ahí también tienen un apartado para aprender un poquito de HTML5 también, si es que alguno de ustedes lo consigue la pertinente. Así que les comparto este enlace, puedes parar el video. La verdad es bastante, yo creo que en un par de horas perfectamente ya puedes quedar medianamente entendido lo que es HTML si revisas esta página completa porque es bastante simple. Te muestran acá, por ejemplo, el concepto, te ponen un problema resuelto y por ahí te dan un ejercicio también para que tú lo puedas probar. Es súper importante para ir tomando acción, en este caso para aprender HTML. Tomando en consideración que ya lo hiciste, yo voy a crear el formulario acá a código. Entonces lo voy a hacer bastante simple. Primero vamos a utilizar la etiqueta form, ¿cierto? Que ya sabemos nos crea un formulario, tiene un tag de apertura y un tag de cierre. Le vamos a indicar el action, ¿cierto? Que es para que el formulario se envíe a una dirección que nosotros le vamos a dar acá, por ejemplo, a form2.jsp. Le vamos a decir que envía a través del método POS. Cuando nosotros decimos que se envía a través del método POS, muchachos, significa que los datos, los campos que van a contener el formulario se van a enviar encriptados a través de URL encode por detrás. No se van a añadir a la URL. Distinto es si, por ejemplo, yo le indico acá, por ejemplo, JET. Todos los campos del formulario se van a agregar con un formato de concatenación en la URL utilizando el carácter ampersand. Entonces por ahí es bueno entender la diferencia. Que es mejor siempre, lo más recomendable la mayoría de las veces, es trabajar con campos, en este caso con el envío de los campos mediante el uso del método POS. ¿Vale? Podríamos asignarle más parámetros, por ejemplo, al form, uno que siempre se usa es el name, ¿cierto? Por ejemplo, el name form para quizás hacer algún tipo de validación del lado del cliente utilizando el lenguaje JavaScript. Esto sería importante. Vamos a dedicar un video a eso. Por ahí se me faltó mostrar el tema de cómo aplicar CCS, no me acuerdo bien, pero en realidad es bastante simple. Vamos a ver si lo contemplamos instalando una plantilla. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Bien, ya vamos probando un poco lo que estamos haciendo. Podríamos seguir perfectamente actualizando acá y fíjate que ya en este caso el script va tomando la forma que nosotros le damos indicando, ¿te fijas? No hay ningún tipo de problema con eso. Por ahí un alumno me preguntaba si era obligatorio tener estos comentarios arriba. Y no, de verdad, hasta donde yo sé, no es necesario. Entonces podemos perfectamente probar acá y fíjate que el código te queda más limpio. Simplemente para enviar la información a el NetBeans o un poco información de la compilación. En fin, si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, la verdad, no es relevante. Para crear campos de formulario, ya lo sabemos, ¿cierto? Yo los voy a agrupar acá en párrafos. Entonces rápidamente ahí, por ejemplo, le vamos a decir que indique el nombre, dos puntos en un campo input, ¿cierto? De tipo text, por ejemplo. Estos campos siempre requieren un slash ahí para cerrarse. Vamos a hacer lo mismo acá para agregar la opción de que el usuario ingrese su email, por ejemplo. Entonces, siempre a los input tienes que darle un nombre, en este caso a través del parámetro name. ¿Cuál es la idea para las personas que no se manejan en esto? Cuando los vamos a recuperar, lo que escriba la persona acá en los campos de formulario a través del lenguaje del lado del servidor. Puede ser PHP, puede ser Java, puede ser Ruby on Rails, lo que sea, o Django, o .NET, en fin, lo que sea. Entendiendo que .NET en realidad hay varios lenguajes comprometidos ahí, por supuesto. Pero más allá de aquello, siempre en los campos se tiene que agregar el parámetro name, porque a través de ese parámetro es como nosotros vamos a recuperar el campo en el servidor. Entonces, en este caso, por ejemplo, al nombre le vamos a decir nom. Al email le voy a decir correo. Una recomendación, mientras lo probamos acá en el navegador, para que veamos cómo se ve, fíjate. Una recomendación que les voy a hacer a todos es que siempre, en todos sus proyectos, trabajen con los mismos nombres para sus campos, para sus proyectos, sus archivos. ¿Qué ventaja van a tener con eso, muchachos? Una ventaja muy interesante que dice relación con que todo lo que ustedes realicen van a poder copiarlo y pegarlo en otros proyectos. Y eso les va a agilizar bastante los tiempos de respuesta que ustedes les van a dar a sus clientes en relación a los desarrollos que les van a ir realizando. Eso también va a ayudarte mucho a mecanizarte y, por supuesto, a trabajar más rápido, que es, en definitiva, lo que se busca. Y si nosotros asociamos el de trabajar rápido a más dinero, creo que la ecuación ni siquiera necesita análisis, ¿cierto? Entonces, por ahí les doy esa recomendación que va a ser bastante interesante. ¿Vale? Vamos a pedirle también al usuario que nos indique su país. Entonces, en otro párrafo acá, país, dos puntos. El país se lo vamos a indicar en un campo de tipo SELECT. Entonces, este campo tiene un tag de cierre. Aquí vamos a tabular un poco ahí para ordenar. También al SELECT le vamos a dar un nombre siempre, por ejemplo, país. Los campos de tipo SELECT tienen un subcampo, que es el campo OPTION, que tiene una propiedad que se llama VALUE. Y en esa propiedad VALUE nosotros le vamos a indicar el valor que se va a recibir en el servidor. Entonces, por ejemplo, CL y le vamos a colocar acá Chile. Y tantos OPTION como tú coloques van a ser tantas opciones como se le van a mostrar al usuario en el campo. Entonces, en este caso, por ejemplo, PE para Perú. Perú, por ejemplo, vamos a colocar... Aquí más de algunos se me van a enojar porque no les voy a indicar el país, pero es que no los puedo nombrar a todos. Entonces, Colombia. Los amigos de Colombia se han portado re bien conmigo. Colombia, mi querida Venezuela, ¿cierto? Siempre tengo muy bonitos recuerdos de allá. Venezuela. Y, bueno, para mis amigos de México también hay para que no se me enojen. ¿Cómo va la...? MMXCRAD. Entonces... Ya hay los amigos de Argentina y que también siguen bastante la página. Entonces, punto AR y Argentina. Ok. Si lo probamos en el navegador, ya tenemos un campo, fíjate, en este caso un SELECT, que nos permite seleccionar distintas opciones. ¿Cuál es la idea? Si tú seleccionas, por ejemplo, Perú, lo que te va a llegar al servidor es lo que tú ingresaste en la propiedad Vale. Por lo tanto, si eliges Perú, lo que te va a llegar al servidor es PE. Si eliges, por ejemplo, Venezuela, te va a llegar VE o VE, en este caso. ¿Vale? Esa es la idea del trabajo con campos de tipo SELECT. Por ahí podríamos trabajar con otros campos, en fin, pero creo que es ralentizar más el asunto más que ayudarlo. Entonces, por ahí voy a colocar otro más, solamente un, por ejemplo, el SEXO. Le vamos a pedir al usuario en un RADIO BUTTON, por ejemplo. Entonces, M, un INPUT, de tipo, en este caso, RADIO. Siempre cerrándolo. Le vamos a dar el NAME, por ejemplo, SEXO. Los campos de tipo RADIO, muchachos, para que lo vayan, para que lo conozcan, son campos que funcionan como matrices. Entonces, la idea es que a todos les demos el mismo nombre y lo que va a cambiar es lo que le voy a colocar yo en la propiedad VALUE. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, voy a colocar acá, por ejemplo, aquí. Vamos a colocar ahí SEXO y, por ejemplo, al primero, que representaría la letra M, le vamos a dar la propiedad VALUE M. Entonces, lo que le va a llegar al usuario, es el que selecciona este RADIO BUTTON, va a ser la letra M. Si en el otro le colocamos, por ejemplo, F, perdón, ahí me equivoqué yo, sería VALUE, y le vamos a decir que llegue la letra F, y aquí, como encabezado, le vamos a colocar F. Entonces, si el usuario selecciona F, le va a llegar la letra F. Entonces, un poco ahí, para que se entienda cuál es la diferencia. Te fijas que si yo marco uno, se selecciona el otro. Entonces, esa es un poco la idea del trabajo con RADIO BUTTONS. Ya, con esto yo creo que es suficiente. Para que vamos a ver los text areas, en realidad es lo mismo que lo que está arriba, entonces, para que vamos a ver los checkboxes, también se hace un poco lo mismo. Entonces, ya con esto, nosotros tenemos un formulario creado. Perfectamente ya lo podemos enviar y podemos revisarlo y recibirlo en el servidor. Ahora bien, ¿cómo se reciben los datos de un formulario en un servidor? ¿Qué es lo que se realiza? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que usar? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros enviamos un formulario, aquí en la propiedad action de la etiqueta form, yo le voy a indicar el archivo o la ruta completa desde donde yo quiero que se reciba. En este caso, se va a recibir en un archivo que se va a llamar form2.jsp. No tiene por qué llamarse así. Para las personas que tienen más experiencia en esto, por ahí me van a entender lo que les voy a comentar, acá ni siquiera se necesita tener una extensión. Es decir, no tiene por qué decir .jsp. Puede ser perfectamente, por ejemplo, un archivo .php, .php, puede ser un servlet, puede ser una url con mod redwrite, apache, en fin, se puede manejar de varias formas. Lo importante es entender que en jsp, en lo particular, lo vamos a recibir por lo general en un archivo jsp o en un servlet, que en general va a ser así. Por ahí si utilizamos algún framework, en general el framework también lo va a recibir utilizando servlet o lo que se denomina habitualmente como los famosos java pins. Ya lo vamos a ver en su momento. Les voy a enseñar lo que son los famosos pins para que los aprendamos a utilizar. Por lo pronto estamos aprendiendo a gatear, ¿cierto? Para ya tener una mayor preparación para ir a enfrentarnos a los pins porque es una de las cosas que quizás a más de alguno le va a dar algún problemilla. Por cierto, voy a cerrar esto acá para que no me ocupe tanto espacio. Bien, ya lo único que tendría que hacer ahora para poder enviar mi formulario es crear un botón. Entonces, por ejemplo, lo voy a colocar también en un párrafo. Vamos a colocar ahí una etiqueta HR ahí para que quede una línea de separación. Y acá colocamos el botón. En este caso tiene que ser un input de tipo submit para que se envíe el formulario. Este input va a tener una propiedad value que es donde se va a mostrar el texto. Por ejemplo, enviar. Yo siempre les coloco la etiqueta title para que cuando se posicione el mouse aparezca un texto sobre el botón. Entonces, ahí está el botón, ¿cierto? Type submit, value enviar, title enviar. Si lo probamos acá. Ahí está, ¿cierto? Entonces si yo presiono ahora, fíjate que llega acá a form 2. Evidentemente me está apareciendo un error 404. ¿Por qué? Porque todavía no creo el archivo form 2. Por eso. Pero eso no es tema. De hecho, si actualizamos acá. Fíjate que me vuelve a preguntar si es que yo necesito que se vuelvan a recibir o a reenviar. Iba a decir a reenviar, por eso lo dije así como medio cantadito. A reenviar los datos que vienen del formulario a través del método POST. Entonces le digo que reenvíe, pero igual vuelve a recibir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Es crear el archivo, en este caso, para poder recibir la información. Entonces, vamos a crearlo rápidamente acá en web page. Nuevo JSP. Vamos a llamarlo form 2. Terminamos. Lo creamos con un formato estándar, ¿cierto? Ya por ahí lo que le podríamos hacer, ¿cierto? Es cambiar acá el Doctite, ¿cierto? Y el MetaCharset para que no tengamos ningún tipo de problema. A pesar de que por ahí no lo hemos tenido, pero la seguridad mató a la confianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros para poder recoger los datos provenientes de un formulario? Para eso, vamos a utilizar una función que yo la tengo acá, de hecho, se llama request.jetparameter. Si lo buscamos en internet, lo buscamos acá en Google, por ejemplo. Vamos a preguntarle al que todo lo sabe. Entonces, le preguntamos acá a don Google, en este caso, qué es lo que nos muestra en relación a jetparameter. Y podemos ver acá la documentación, en este caso, de Java, ¿cierto? Y nos va a mostrar la interfaz server request, en este caso, que trae toda la información referente a esta funcionalidad. Que nos permite, entre otras cosas, recibir, por ejemplo, información referente a formularios. Información referente a nuestra dirección IP. Información, por ejemplo, para hacer upload de archivos, que ya lo vamos a ver en su momento. Fíjate que nos ofrece bastante información. Entonces, por ahí es una propiedad, ¿cierto? Que, reitero, pertenece a la interface servlet request, ¿cierto? Que nos permite realizar varias funcionalidades. Por ejemplo, yo tengo acá algunas cosas anotadas. Las voy a ir copiando y pegando acá. Lo voy a hacer, por ejemplo, acá en el form 2. Y, por ejemplo, al principio, voy a cambiar acá el title, por ejemplo, recibiendo el formulario. Y acá le voy a colocar también el título, ¿cierto? Recibiendo el formulario. Entonces, voy a copiar acá esta línea. Lo voy a colocar en un párrafo. Y le voy a decir acá que tu IP es, fíjate, request.jetremoteadd, ¿cierto? Adris, que lo que hace es permitirte recuperar la dirección IP del usuario. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer en el momento en el que recibamos el formulario. Entonces, fíjate, yo envío acá. Y fíjate que ahora estamos en el archivo form2.jsp, porque ya lo creamos. Y me dice que la dirección IP desde donde estoy trabajando es la IP del servidor local. En este caso, 127.0.0.1. Bien, entonces, este método request, ¿cierto? Acá tenemos toda su documentación. Ya sabemos, pertenece a la interface servlet request, ¿cierto? Y entre otras de sus propiedades, tiene lo que nos permite recuperar campos de formulario. En este caso, el yet parameter. Entonces, por ejemplo, podríamos agregar acá en nuestro archivo form2. Por ejemplo, un párrafo acá. Y podríamos crear un script de acá, fíjate. Ya sabemos crear los scripts, ¿cierto? En este caso, recuerda. Creamos un script de acá. Y decimos igual, por ejemplo, request.jetparameter. Fíjate. Y acá, entre paréntesis, le vas a indicar el nombre del parámetro que quieras recibir. En este caso, por ejemplo, el nombre. Entonces, acá le podrías decir tu nombre es. En dos puntos. Ahí, le vamos a colocar en minúscula para que no dé problemas. Y si lo revisamos ahora, nuevamente. Vamos para atrás, vamos a escribir un nombre real. En este caso, por ejemplo, César. Enviamos. Y fíjate que me dice tu nombre es César. Pero, ¡aja! Tenemos un problema con los tildes. ¿Por qué nos pasa esto, muchachos? Bueno, primero, vamos a recapitular porque por ahí he hablado muy rápido. Primero, con el request.jetparameter yo puedo recuperar cualquiera de estos campos, los que yo quiera. Por ejemplo, podría recuperar acá, decirle que en lugar de eso me recupere el correo. Ya lo vamos a formatear y todo. Entonces, vamos a escribir acá un correo real, por ejemplo ese. Y fíjate, tu nombre es, y ahí escribí el correo. ¿Te fijas? Puedes recuperar cualquiera de los campos. Por ejemplo, vamos a recuperar el país. Tenemos seleccionado Perú, por ejemplo. Y fíjate, me devuelve PE, ¿cierto? Que es lo que le coloqué yo en el value al option en donde colocamos el país Perú. En este caso, los hermanos de Perú. ¿Te fijas? Eso primero. Ahora bien, ¿por qué tenemos problemas con los tildes? Porque en... Perdón, ahí estoy recuperando todavía el país. Entonces, voy a decirle que recuperé el nombre. Actualizamos. Aquí está lo que yo te decía, de que cuando actualizo, él me vuelve a preguntar si es que yo deseo nuevamente recibir la información. La recibo y ahora me llega el valor en este caso, pero... Me llega con un formato erróneo, con un problema con los tildes. ¿Cómo podríamos corregirlo? Por ejemplo, podríamos comentar esta línea acá. Porque en realidad el problema está con la codificación del navegador. Entonces, sería una alternativa. Pero, aún así, no me está resolviendo el problema. Entonces, esto yo creo que tiene que ver más con una configuración que nosotros tenemos que entender. Que se debe realizar del lado del servidor, muchachos. O sea, no tiene nada que ver con el document object model. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para evitar ese problema, a nuestra configuración general, le vamos a indicar, o le vamos a pasar, este parámetro, el setCharacterEncoding. De hecho, lo podemos buscar acá en la interface ServletRequest. Y aquí la tenemos, ¿te fijas? Aquí tenemos, en este caso, la configuración deCharacterEncoding, ¿cierto? Que lo que hace es permitirnos codificar a través del cuerpo todas las peticiones que nosotros necesitamos recibir para que trabajen con un cotejamiento adecuado, dependiendo del idioma con el que estemos trabajando. En este caso, lo vamos a hacer con UTF-8. Entonces, podemos copiar esta línea. Generalmente, esta línea se debe copiar siempre al principio. Entonces, vamos a colocarla aquí después del encabezado. Y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Por ahí también, hay que aclarar. Bueno, primero lo vamos a hacer funcionar. Entonces, vamos a colocar aquí nuevamente uno más largo, por ejemplo. César Ñandú, por ejemplo. Ahí, para que se note bien. Enviamos y ¡voala! Fíjate que me llega sin problemas de tilde ni nada. Ahora bien, te iba a comentar una cosa. Cosa que, por ahí no siempre, vamos de hecho muy rara vez, vamos a trabajar así los formularios. Es decir, mostrándolos dentro de valores HTML. Generalmente, lo que vamos a hacer es simplemente recibirlos y no vamos a utilizar ningún código HTML ni nada. Más bien, con esa información que nos ingresan los usuarios. En los campos de formularios, nosotros vamos a hacer consultas a la base de datos. Vamos a hacer insert, update, delete. O vamos a enviar correos. O vamos a manejar algún tipo de procedimiento. El cual generalmente va a estar asociado a algún modelo de persistencia. En este caso, a base de datos. O algún tipo de almacenamiento de información. O algún tipo de envío de correo, de alerta, de notificación. Tiene que pasar algo con los datos. Generalmente no se usan solo para mostrarse. A eso es a lo que quiero llegar. Yo simplemente lo estoy haciendo acá. Mostrándolos en un formulario. Solamente para que tú lo veas un poco y vayas tomando la referencia de qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer con el envío de campos de formulario. Acá tienes, como te digo, toda la documentación. Creo que es importante que lo vayas probando. Por ejemplo, ahí está el remote adder. Podríamos probar este. Este no lo he probado. Entonces, jet real path. Vamos a probarlo. Entonces, lo vamos a probar aquí, por ejemplo, en el form 2 también. Donde tenemos la dirección IP al lado y le vamos a decir entonces, tu path es. Y abrimos un script, ¿cierto? Igual, y acá le decimos, perdón, tiene que ser request.real path. Entonces, recibimos el formulario. Volvemos a recibir los datos. Fíjate, me dice que si quiere volver a reenviar. Y me dio un lindo error. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque esto seguramente requiere el llamado de alguna librería. Muchas veces, muchachos, de hecho, fíjate, él me dice que, en este caso, tengo que realizar una petición, en este caso, de tipo Java, un include, en este caso, un import, ¿cierto? Para java.lang.string. Entonces, por eso me está dando ese error. Para poder utilizar el real path, tengo que llamar a eso. Pero, de hecho, fíjate que acá también dice que esto está de precatet. ¿Qué significa eso, muchachos? Y por eso te lo quería comentar. Cuando nosotros vamos a revisar la documentación de algún tipo de lenguaje, siempre tenemos que fijarnos en, primero, la referencia que él realiza. En este caso, tendríamos que hacer un import, ¿cierto? Ya sabemos hacer los imports, así que creo que no lo vamos a mostrar por ahora. Pero, además de los imports, tenemos que fijarnos si es que está de precatet o no el método con el que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque si que está de precatet significa que no es utilizable. Es un dato muy importante. Podríamos probar con otro, por ejemplo, el yetServerName, que nos retorna, fíjate, el hostname. No tiene ninguna referencia y no dice ninguna parte que está de precatet. Entonces, acá le ponemos, por ejemplo, tu server es, y acá le decimos yetServerName. Ahí tengo dos paréntesis, por eso me da problema. Ahora sí. YetServerName. Entonces, si lo probamos ahora, actualizamos, volvemos a recibir la información, y ahora fíjate que me dice que el nombre del servidor es localhost. Podríamos probar acá también otros más, por ejemplo, el yetAttribute, en fin, pero fíjate, este también tiene una referencia a javaLangString. Fíjate, el yetReader, por ejemplo, en este caso, el yetProtocol, el puerto también, por ahí lo teníamos, el puerto, el serverPort también. En este caso, que seguramente me va a decir el puerto 8080, en fin. Te recomiendo que los vayas probando todos para que te vayas haciendo una referencia sobre esto. Ok. Por lo pronto, yo creo que ya con esto se entiende perfectamente cómo es el trabajo de procesar formularios. Vamos a recuperar los demás valores. Acá vamos a ir copiando hacia abajo los demás campos. Por ejemplo, tu email es, y acá cómo se llama el campo email. Ya sabríamos cómo buscarlo perfectamente. Correo. Fíjate cómo vamos mezclando el trabajo de scriptlet, el trabajo de formularios, código HTML, en fin. Todo ese tipo de cosas. Vamos mezclando conceptos. Entonces ya vamos avanzando un poquito más hacia el objetivo que es, me imagino, el que tienen todos, o la mayoría de los que están viendo este curso, que dice relación con ya poder ir a construir una aplicación funcional para ir a buscar un trabajo, ¿cierto? Ofreciéndose como un programador que conoce, ¿cierto? El lenguaje Java Enterprise Edition. El lenguaje Java, perdón, bajo la plataforma Enterprise Edition, para que no se malinterprete lo que digo. ¿Qué más tendríamos que hacer acá? Imprimir el sexo, por ejemplo, acá. Sexo. Y sexo. Si lo probamos acá, vamos a hacer un ejemplo funcional ahora. Por ejemplo, César Cancino Zapata, mi correo, yo soy de Chile, y soy del sexo masculino. Hasta donde yo sé. Entonces, fíjate, ahí está el puerto, ahí está el servidor, ahí está el nombre. Ahí, bueno, me faltó la A, seguramente no la escribí. El correo, en este caso, el país y el sexo. Ahora bien, ¿qué sucede con el procesamiento de este valor para que diga Chile? ¿O cómo podríamos hacer acá para que diga, por ejemplo, para que diga sexo masculino? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver, a ver si a alguno se le ocurre. Voy a parar el video, lo puedes parar un poco para ir haciendo pruebas. Mi disculpa que me suena el teléfono, muchachos, por eso paré el video. Entonces, ¿cuál es la idea? Te sugiero que a nivel de ejercicio, por ejemplo, tomes este valor y utilizando, por decir algo, puede ser la propiedad switchcase, ¿cierto? En este caso, el control de flujo, switchcase, el manejo de condiciones, para que, por ejemplo, valides. Si es .cl, que te muestre Chile. Si es .p, ¿cierto? .pe, que te muestre Perú. Y así sucesivamente. También lo mismo con el sexo. Es un bonito desafío que les dejo ahí para que lo vayan probando, ¿cierto? Para que vayan realizando prácticas relacionadas y orientadas, ¿cierto? A ir colocando manos en el código. Porque a lo largo, reitero lo mismo, ¿cierto? La mejor forma de aprender siempre es practicar. ¿Ok? Una cosa más. Mira, para ir terminando ya los temas. Además, esta función o este método, JetParameter, que ya sabemos pertenece a la interface ServletRequest de Java, ¿cierto? También te permite recuperar valores que vengan por la URL. Por ejemplo, vamos a probarlo desde otro archivo. Por ejemplo, vamos a crear acá un archivo nuevo. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, Jet, por ejemplo. Solamente para probar. Entonces, lo abrimos acá en el navegador. Por ejemplo, Jet. Ahí estamos, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Y, por ejemplo, yo podría pasarle parámetros por la URL. Por ejemplo, podría decir acá, id igual a 23. Anperson, nom, igual a pedalo, por ejemplo. Entonces, fíjate que ahora estoy recibiendo dos parámetros por la URL y tendría que ver la forma de recuperarlos. La verdad es bastante simple. Se tiene que utilizar la misma metodología. Voy a cambiar acá el title y le voy a decir, por ejemplo, que se yo, recibiendo parámetros por la URL, por ejemplo. Ahí para que vayamos realizando pruebas. Voy a copiar esto mismo acá en el título de abajo. Para que nos quede ahí un poco consistente la aplicación. Y, por ejemplo, acá podríamos decir que, en un párrafo, ¿cierto? Podríamos decir que, por ejemplo, el valor id es igual a, ¿qué cosa? En este caso ya lo sabemos, ¿cierto? Abrimos un scriptlet, igual, request, Jet, Parameter. Y acá le decimos el nombre del parámetro que queremos recuperar. En este caso es id. No recuerdo si tengo bien escrito parámetro. Sí, lo tengo bien escrito. Entonces, con esto, yo creo que ya perfectamente podríamos recuperar el valor que viene por la voz real. A ver si no me equivoqué en algo. Vamos a ver. Actualizamos y, fíjate ahí, me está recuperando el valor jet, que se llama id. ¿Te fijas? ¿Cómo podríamos recuperar, en este caso, el nombre Pedro? Fíjate que ahí dice ampersand, nom, y ese sería el nombre del valor igual a Pedro. Entonces, podríamos decir acá que... Voy a copiar esto. Y pegarlo aquí. En este caso, diríamos el valor de nom. Es igual a nom, por ejemplo. Ahí tengo un error. ¿Por qué? Me faltó algo acá. Vamos a ver. Ah, me faltó una comilla ahí, por eso. Ahora sí. Entonces, el valor de nom es igual a Pedro. Si yo lo cambio acá, por ejemplo, cualquier cosa, lo que sea. Ahí me aparece lo que escribo en la URL sin ningún tipo de problema. Si no lo muestro, fíjate, me dice que tengo problemas ahí porque el valor es nulo. ¿Te fijas? Entonces, también podría hacer una validación diciendo si es que el valor viene por la URL o no. Lo podría comparar, decir, el valor es igual a nulo. Podrías realizar el experimento. Tú la aprueba y perfectamente ya con eso podrías saber si el valor viene o no para hacer algún tipo de procedimiento. O realizar algún tipo de validación, dependiendo de lo que quieras ir haciendo. ¿Te fijas? Es algo bastante interesante de ir manejando. Entonces, ya con esto, muchachos, creo que estamos en condiciones ya de ir a ver otros temas. Que dice relación, por ejemplo, con conectarnos a base de datos, crear Java Beans y todo ese tipo de cosas. ¿Qué te recomiendo yo? Te recomiendo realizar el ejercicio que les deje acá, ¿cierto? En el archivo form 2. Convertir este valor país y el valor sexo a un valor real. Y no tomar solamente el CL o en este caso el NIC que yo estoy pasando. O en este caso la letra con la que represento el sexo. Y que derechamente se muestre masculino o femenino. Bien, creo que es un ejercicio interesante. Bastante simple. Pero para las personas que no son avesadas en esto y que están recién aprendiendo. Puede resultar un interesante desafío. Ahí te recomiendo que implementes un script, ¿cierto? Que te realice esa validación. ¿Vale? Ok. Por lo pronto, muchachos, vamos a dejar este video hasta acá. Creo que ya queda bastante claro, ¿cierto? Cómo trabajar con formularios. Cómo enviar información. Cómo procesarla. Cómo recibirla. Así que, nada. En un próximo video ya estaremos avanzando en temas más interesantes. Por ahora, los dejo hasta acá. Cualquier duda, ¿cierto? A mi página web www.cesarcancino.com Y nada, muchachos, los espero en el próximo video. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Trabajando aquí el primero de mayo en todo el mundo. Así que también aprovecho de enviarles un saludo a todos los trabajadores del mundo. Sobre todo a los trabajadores del rubro de la informática, ¿cierto? Que la verdad, trabajamos de sol a sol siempre. Ok. Sería eso, muchachos. Hasta siempre. Hasta siempre.